Amigo, me encuentro aquí en Chalagüite, en la calle Los Carriles, aquí con la señora Margarita Reyes, en su humilde casa, que pues también fue una de las afectadas. Doña Margarita, ¿tiene usted familiares allá en Estados Unidos? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pues tengo tres. ¿Tres hijos? Sí. Mándele usted una... Pues primero que nada, decirles que están bien físicamente, ¿no? Sí. Emocionalmente, pues supongo que un poquito menos por la pérdida que tuvieron. Pero bueno, invita usted a sus hijos para que no la dejen sola. Sí, pues les voy a decir a ver que... A ver si me quieren apoyar, si no apoyan y moza. No, tienen que apoyarla. Muchachos, ¿cómo se llaman sus hijos, Margarita? ¿Cómo se llama? Mancio. ¿Mancio? Sí. Y Balvina y Rosario. ¿Galvino y Rosario? Galvina. Ah, Balvina. Y Rosario. Y Rosario. Bueno, pues ahí están, muchachos. Aquí tenemos a su mamacita. Pues hay que apoyar. Mándenle a su cuenta personal para que salga adelante porque sí, estuvo muy feo aquí la situación. Doña Mago, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Este video lo van a ver seguramente. Gracias. Gracias. Gracias.